¿Tú crees que funcione esto? No te vas a arrepentir, te lo juro. Vamos a poner todo de nuestra parte y vamos a ver que vamos a ser inmensamente felices. Yo voy a hacer que te olvides de Gabriela y tú me vas a ayudar a sobreponerme de la muerte de Silberio. Sí, ¿verdad? Porque además, pues tenemos derecho, ¿no? Como dicen, un clavo saca otro clavo, ¿no? Claro. Además, ¿viste que a mi tío le dio mucho gusto? Es que te ha llegado a apreciar como a un hijo. Y yo sé por qué. Porque no te pareces a nadie, ¿de verdad? A nadie a quien yo haya conocido antes. Me tengo que ir. Ya me voy. Estoy segura que vas a llegar a quererme tanto como yo a ti. Seguro. Adiós. 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 Adiós.